Bueno, nos disponemos para ir a la celebración de la Eucaristía del Diaconado de un hermano de la Comunidad. Bueno, aquí vamos llegando al parque donde quedamos a encontrarnos con unos hermanos de la comunidad para salir ya a la ordenación diaconal. Vamos con muchísimo tiempo de anticipación, eso significa que vamos a llegar a esperar, entonces vamos a ir viendo lo que se puede y lo que me dejen grabar en este día. Bueno, aquí nos encontramos ya llegando al lugar de la ordenación, el hermano Pedro. Un saludo por allá para la gente de Colombia, de Panamá. Aquí nos encontramos ya que vamos a entrar a la Basílica de San Giovanni Laterano, donde va a ser la ordenación diaconal. Saludos a todos por allá, nos vamos a ver en el próximo vídeo. En estos momentos nos encontramos con Madías, el hermano que va a recibir el diaconado. Les invito a todos a orar por él y por toda la comunidad, que el Señor les bendiga, se encuentra con su familia, su hermano de comunidad. Muchas gracias. Ya nos ha dicho algo en español, vamos creciendo, vamos creciendo. Gracias. Bueno, queridos hermanos, informarles que nos encontramos ya dentro del templo de la Basílica, donde será ordenado nuestro hermano Matías y nueve diáconos más. Entonces, estaré tratando de mostrarles lo que se pueda, hasta donde sea posible. Aquí ya nos estamos preparando para la celebración, que Dios mediante comenzaremos en unos minutos. Gracias. 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 Amén. 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 Con su pienso. vamos aquí dirigiéndonos hacia la celebración de la comida vamos a manchar vamos a compartir al hermano santiago el hermano fiel que está escondido en estos momentos pero bueno saluda la cámara ya te conoce pero bueno díaz